En esta sección abordamos el hecho de modelar ciencias de la vida como un reto para ser capaces de conocer y razonar cómo pueden funcionar los sistemas que aparentemente son de gran complejidad, pero desde el mundo de vista computacional vamos a poder implementarlos de una manera simple. El objetivo va a ser cómo, mediante conceptos de abstracción y modularización, seamos capaces de representar el vuelo de una mariposa o el movimiento de un banco de peces. Además de llevar a cabo la abstracción, el hecho de dividir el problema en diferentes partes, el hecho de ser conscientes de que podemos modular el comportamiento, por ejemplo, el de una vida de la mariposa, en diferentes scripts, en diferentes funciones, en diferentes comportamientos que se ejecutarán concurrentemente, dando aspecto de ser un sistema complejo, cuando en realidad es el funcionamiento de diferentes funciones simples e individuales, como puede ser volar, alimentarse, reproducirse, comunicarse o mantener el equilibrio del sistema. Una vez que hemos sido capaces de representar ese sistema complejo mediante las técnicas indicadas de abstracción y modularización, podemos pasar a la otra fase de realizar, de ejecutar ese modelo mediante la simulación. Simular los sistemas complejos nos va a permitir conocer y predecir cómo van a funcionar para diferentes estrategias de control, diferentes, en este caso de la mariposa, diferentes estrategias de vuelo o diferentes estrategias de leyes de vida, de supervivencia en entornos más hostiles o menos hostiles. El propósito es disponer de una herramienta que nos permita conocer cómo se va a comportar ese sistema que acabamos de modelar. Además, vamos a disponer de la posibilidad de hacer registros numéricos o gráficos, en este caso de las diferentes trayectorias que realiza una mariposa, o la contabilización numérica de una variable discreta como el número de individuos, o también contabilizar los tiempos de vida a nivel individual o colectivo. Scratch, al igual que habíamos visto en el módulo anterior en relación a cómo nos facilita la implementación del control y cómo nos facilita la ciber, la implementación de la cibernética, vamos a ver que Scratch, a través de sus diferentes bloques, nos va a facilitar la implementación y simulación de los sistemas de ciencias de la vida. Para ello, ponemos de manifiesto los diferentes bloques informadores y bloques de control que nos ofrece Scratch para poder llevar a cabo esa representación de sistemas complejos como pueden ser los sistemas de las ciencias de la vida. Disponemos de un conjunto de informadores y de bloques relacionados a la información del sistema, otro tipo de bloques relacionados a la actuación, otros relativos a la decisión, y otro nuevo que vamos a ver en este módulo de manera especial, la capacidad de clonación de un objeto en el ámbito de Scratch. Por eso decimos que Scratch nos va a facilitar también la simulación de estos sistemas de la ciencia de la vida de forma gráfica o numérica, permitiendo al estudiante tener un conocimiento intuitivo y predictivo de cómo puede funcionar un sistema que lo ha modelado con un criterio computacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!